Hola amigas y amigos, mi nombre es Itlalia Hernández Mora y este es un mensaje que busca aludir a la solidaridad que existe en todas y todos nosotros. Como ustedes saben, la pandemia del COVID-19 nos ha generado una crisis compleja que inicia en el sector salud, pero también que ha impactado socialmente. En ese sentido, creo que no podemos salir de las crisis si no es con lo mejor de nosotras y nosotros. Hay un tema que me gustaría compartirles que se vuelve importante en este momento. Las y los recuperados del COVID-19 pueden donar plasma, que los médicos lo están utilizando para seguir atendiendo a otros pacientes. Es fundamental que se haga. Hemos escuchado también en los últimos días como hay un llamado desesperado a que también se done sangre para las y los enfermos. Por eso hago este video sumándome a las distintas y múltiples voces que piden a las y los recuperados del COVID-19 a que donen plasma para que ayudemos al sector médico en esta gran batalla que está dando contra esta pandemia. Al final del video vamos a dejar todos los datos y si tienen alguna duda, pues estamos a la hora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.